¿No que muy machito, Rafa? Será el amor de mi vida, pero... Por eso no he mentido y no se lo voy a perdonar nunca. Yo di todo por él. He soportado todo por él. Mantome nuestra relación en secreto porque según esto, en la planta iba a perder autoridad si se enteraban que era gay. Y ahora resulta que Rafa no es el único. ¿Te basta con esto o quieres seguir escuchando, Rafita? ¿Que te quedas callado, Rafa? Y algo... Pobre Quique, vieras cómo estaba sufriendo por ti. Ya estuvo bueno, Ramón. Déjalo en paz. No, Sara, ¿por qué? Por lo menos que tenga el valor de aceptar que es un vil maricón. Soy homosexual. No un vil maricón. ¿Y tú? Félix. No eres nadie para cuestionarme. Nadie tiene derecho a cuestionarme. Mi vida privada no es de su incumbencia. Y soy tan hombre como cualquiera de ustedes. Y si mis preferencias les molestan, es su problema. Yo estoy orgulloso de lo que soy. A ninguno de ustedes jamás les he faltado al respeto. No he hecho más que apoyarlos en las buenas y en las malas. En cuanto a mí, no creo que tengan queja alguna. ¿Y tú? Ayer te dije que no te metieras conmigo porque me ibas a conocer. Ya lo conseguiste. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Acabo de golpear a un compañero dentro de las instalaciones. ¿Quién de ustedes va a tener el valor de acusarme? ¡Órale, ve! Cuéntale a todos que un homosexual te dejó tirado. ¡A trabajar, señores! ¿Ustedes se creen que no pueden ser amigos de alguien como yo? No se preocupen. Yo lo entiendo. No fregues, Rafa. ¿Por qué nos tomas? Y como dice el dicho, aquí no pasó nada. Eso mero, Rafa. Tan amigos como siempre. Ay, ya no deben de tardar. Tranquilo, te va a ir muy bien. Ya terminamos. ¿Se le ofrece algo más? No, muchas gracias. Con permiso. No habrá modo de quedarme. Me gustaría estar contigo. Yo qué más quisiera, pero ya escuchaste al maestro Carriedo. Dijo que no podía estar con nadie más. Ni hablar. Voy a estar en la bodega. Si necesitas algo, me llamas y te lo traigo de volada. Está bien. Espero que no se me haya olvidado nada. Suerte, tío. Gracias, mejor. Buenos días. Buenos días. Me tome la libertad de traer agua, café, galletas, lo que guste. Muchas gracias, ingeniero. ¿Casamos? Comenzamos. Como usted guste. Tomen asiento, por favor. Pues entonces, como dice el dicho, Marinita, ¿tú ya lo sabías? En primera, eso no es un dicho. Y en segunda, yo sé todo lo que pasa por aquí. Hasta lo que te dedicas cuando no estás trabajando. Por cierto, ¿quién es el tipo que a veces pasa por ti en una camioneta? Un pariente. Maldito Ramón. A ver si por su culpa no se andan burlando de ti en los pasillos. Si a alguien se le ocurre, yo mismo lo pongo en su lugar. Vamos, que aprendan a respetar. Después del fregadazo que le dio a Ramón, no creo que nadie se anime. Te lo surtiste, Rafa. Bien surtido. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Porque lo que yo le traigo unas ganas. ¡Ay, cómo me ven de chaparrita y con cara de no romper un plato! ¡Ja, ja! Soy buenísima para las trompas. ¡Pero dale, dale! ¡No, pero! ¡Marina! ¡Marina! ¡No, espérate, Marina! ¡Pérate! Quintín, ¿cuántas veces te he dicho que toques antes de entrar? Usted disculpe, jefe. Este, quería hablarle de mis vacaciones. No, tú sí que estás bueno. ¿Ves cómo están las cosas y tú pensando en vacaciones? Es que yo quería invitar a su hermana y nos por ahí unos días. ¿Mi hermana? Mi hermana saldrá de vacaciones contigo cuando estén casados. ¿De quién crees que estás hablando? ¿Eh? ¿Qué pasó, Magda? Mi amor, Vladimir no aparece por ningún lado. Ya lo busqué por toda la casa. Bueno, como es de su conocimiento, cursé la carrera de ingeniería en aeronáutica en la Universidad Tecnológica del Centro. En la cual fue mi maestro y asesor, el doctor Carriedo, aquí presente. Comencé a diseñar este cohete cuando estaba en el último semestre de la carrera. Se vio interrumpido porque recibí una invitación de la agencia aeroespacial francesa para formar parte de ella. Cuando, lamentablemente, por motivos personales, eso no pudo ser posible. Fue entonces que, al no poder participar en este programa aeroespacial, decidí tener mi propio proyecto. Fue así como empecé a construir mi cohete. Han pasado años de esfuerzo y estudio para conseguirlo. Cada uno de los módulos ha sido fabricado bajo estrictas normas establecidas por la NASA. A lo largo de su realización, he ido actualizando el cohete según los avances que se han dado en materia de tecnología aeronáutica. Ingeniero, ¿podría describirnos la unidad de instrumentos que utiliza en la cabina de su cohete? Sí. No sabía que andabas por aquí. Quiero que me expliques por qué se están tomando decisiones para acabar con los saqueadores de gasolina en San Gaspar. ¡Y yo no estoy enterado! ¿Cómo te enteraste? ¡Da lo mismo! Juan Carlos, llevamos años trabajando juntos y ahora resulta que no puedo confiar en ti. Te ruego que te calmes y que me escuches. Te aseguro que puedo explicártelo todo. Mira, la situación me ha obligado a mantener la información restringida. Tan restringida que me entero en un pasillo y me hacen quedar como un idiota. Una disculpa de verdad. Mira, voy a pedirles a Sebastián y Antonio que vengan para que sean ellos mismos los que te expliquen todo. Me tope de frente sin ningún aviso. Buenas tardes. 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 Y les pedí que vinieran para que se lo explicaran todo a él. Con gusto, ingeniero. Antes que nada, una disculpa por no haberse lo informado anteriormente. Descubrimos quién es la persona que les pasa información a los saqueadores desde Conatrol. O sea que hay un informante en Conatrol y nadie se había dado cuenta. Así es. Él mismo se delató y se ofreció a ayudarnos a dar con los saqueadores. Después de mucho el locubrar junto con las autoridades, decidimos no entregarlo, sino usarlo para conseguir las pruebas que nos permitan inculpar a las cabecillas del saqueo. El plan sería posponer el castigo al informante en pos de conseguir algo que puede acabar de una vez por todas con el robo de gasolina. Así es. ¿Ustedes están locos o qué? Somos una compañía petroquímica, no una agencia de la policía. Ahora resulta que Conatrol protege criminales. El tipo ese que está zorapando tendría que estar tras las rejas. No me importan los planes que tengan. Hay que proceder contra él ya. ¿Alguna novedad? ¿De qué? No sabes. En este momento están discutiendo Andrade, Morales, Uribe y Silles. Como me aconsejaste, echar a Silles. Y como suponíamos, se indignó muchísimo cuando supo que se están planeando cosas a sus espaldas. Se me hace que van a rodar cabezas. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros. ¿Tienes idea quién es el dichoso informante? No, no para nada. Ingeniero, entiendo su posición. Pero si entregamos el informante a las autoridades, estaríamos desaprovechando una magnífica oportunidad para dar con los saqueadores. Si seguimos con el plan, vamos a obtener pruebas que nos permitan proceder contra ellos. A costa de encubrir a un ladrón. A un elemento contaminante dentro de nuestra empresa. No, de ninguna manera lo voy a permitir. Ese tipo debe pagar, no puede quedar impune. Ingeniero, si lo mandamos a la cárcel en este momento, solo vamos a alertar a los saqueadores. No estoy de acuerdo en pactar con delincuentes. ¿Por qué no habla con el comandante Chávez para que le explique cómo es que pensamos operar conjuntamente? No tengo nada que hablar con él. De nada han servido sus innumerables planes. Nos siguen saqueando. Ni siquiera pudieron evitar que te pegaran un balazo. En el atentado que sufrí no tuvo nada que ver la policía. Cuando recibí la llamada en la que me decían que habían matado al señor Padilla, salí sin pensarlo, sin cerciorarme de nada. Debí haberle avisado a la policía y llamar a mis escoltas para que me acompañaran. No hice nada de eso. Actuando por mi cuenta, caí redondito en la trampa que me tendieron. Con ellos tenemos que estar alerta siempre. Nunca podemos bajar la guardia. Pero ahora tenemos ventajas sobre ellos. ¿Por qué dices eso? Porque gracias al informante, conocemos la identidad de algunos y sus modos de operar. Por eso inventamos que se está dando mantenimiento a un tramo del ducto y que se desactivaron algunos sensores para que mueran el anzuelo. ¿Anzuelo que han picado? Solo es cuestión de tiempo, ingeniero. Y si los ponemos sobre aviso con la detención del informante, como usted quiere, se nos va a venir abajo todo. Pues no me convencen. Mientras no entreguen a la persona que han identificado como informante, no voy a aprobar ningún plan. Con su permiso. Y espero que no me vuelvan a ocultar información como lo hicieron esta vez. Ingeniero, ¿qué altura pretende alcanzar en su misión? Aproximadamente 400 kilómetros. ¿Y una vez que alcance esa altura, su reingreso a la atmósfera sería de inmediato? No. Mi intención es darle una vuelta a la Tierra antes de iniciarlo. ¿Y cree cumplir con todos los requisitos de construcción para llevar a cabo lo que pretende? Sin duda. Para ello, seguí todos los lineamientos de un cohete por etapas propulsado por hidrógeno y oxígeno líquido. Para beneficiar la relación entre el peso total del cohete, su disponibilidad de combustible y la funcionalidad, reduce al mínimo los módulos y componentes. Bueno, ¿y usted considera que con esa reducción su cohete cuente con los sistemas básicos para llevar a cabo esa misión? Por supuesto. En el informe que les entregó Serena está especificado. Además que con dichas reducciones, el cohete requiere de menor carga eléctrica. Les muestro en gráficas el consumo requerido. ¿Esa sirena se escucha aquí afuera? ¿Qué habrá pasado? Bueno, ya dejó de escucharse. Continúa, Simón. ¿Dónde está mi hijo? ¿Y yo qué voy a saber? Hazme el favor de retirarte. Aquí está, jefe. Llévatelo. Y espérenle a la patrulla. Entiendo qué hacía aquí. Nadie se percató de su presencia, ¿verdad? Vladimir se escapó y se vino solo hasta acá, nada más para oírte. Pudo haberle sucedido algo y todo, todo por tu culpa. Un momento. No tienes por qué culparme. Si se escapó no es responsabilidad mía. Lo que debías hacer es tener más cuidado con tu hijo. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer con mi hijo. Por favor, señores, ya. Digo, afortunadamente el niño está bien, ¿no? Simón, ya esta discusión no tiene sentido. Discúlpeme, señorita. Pero las locuras de Simón solo han venido a trastornar la tranquilidad de San Gaspar. Y ustedes son tan responsables como él por hacerle segunda. Un momento, oficial. Ante todo le exijo respeto porque estamos hablando de ciencia. ¿Qué ciencia ni qué nada? Ese hermatoste nunca va a volar. Aunque todos ustedes le den permiso al cohetero. Ya fue suficiente, Fidel. ¡Fuera de aquí! Usted, cálmate, Simón, ¿sí? Por favor, usted retírese. Lamento mucho la interrupción. Les ofrezco una disculpa. ¿Podemos continuar? No. Yo creo que será conveniente que mejor vengamos el día de mañana temprano, claro. Esto que acaba de suceder nos sacó a todos de concentración. Bueno, pero... El ingeniero Arce tiene razón. Olvidemos este incidente y mañana continuaremos. ¡Vaya susto que nos sacaste! ¿No te puedes leer de la casa sin nada más? ¿Qué? ¿No te das cuenta de la angustia que nos hiciste pasar? Además que te pudo haber pasado algo, Vladimir. Quería voy a Simón y saber que iba a pasar con el corte. En esta vida no todo lo que queremos se puede. Tu mamá ya te había dicho que no podías ir y desobedeciste. Lo siento. Pero te voy a tener que castigar. No se vale. ¿Ah? ¿Y lo que tú hiciste sí se vale? ¿Nos tenías muy preocupados? Sí, cierto. Pues, don papá, yo no quería preocuparlos. Pero lo hiciste. Y sí, te perdono. Pero eso no quiere decir que te levante el castigo. Llegando a la casa, guardas tus juguetes en la caja y me los llevas a mi cuarto. Ahí se van a quedar toda la semana, ¿estamos? Pues ya qué. Ándele, súbase a la patrulla. ¡Corte! Muy buena, chicos. Gracias. Gracias. Ay, perdón, 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 mi celular. Discúlpenme. Tengo que contestar, es mi publicista. Sí. ¿Qué hubo, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué cosa dices? No, no puede ser. Natalia sería incapaz de hacer algo así. ¿Quién te mandó la foto? Envíala a mi celular inmediatamente. Haz lo que puedas por detener la bomba. ¿Qué hacemos, ingeniero? ¿Paramos el plan? Comprendo la actitud de Lorenzo. Tiene toda la razón en estar tan molesto, pero no podemos parar. Por lo pronto tú regrésate a San Gaspar como tenías planeado y yo voy a dejar que se le pase el coraje a Sitges y intentaré volver a hablar con él del asunto. Pues entonces me despido. Pierdo mi vuelo. Adelante. Estamos en contacto, ¿eh? Claro que sí. Sí. Bueno, yo también me retiro. Tengo que ir al hospital. ¿Me saludas a tu papá? Dile que me alegra mucho el que esté mejor. En cuanto pueda, me doy una vuelta. Muchas gracias. Con permiso. Con permiso. Sí, adelante. Mucho gusto, señorita Cisneros. Alejandro Carvajal para servirle. Gracias por venir, licenciado. Tengo entendido que usted trabaja en el departamento jurídico de la financiera de mi padre. Así es, soy el jefe del departamento jurídico. Necesito que me asesore en un asunto muy delicado. ¿Usted irá? No sé si está enterado que se hizo una auditoría a la sociedad que mi papá tiene con el señor Andrade. Estaba enterado que se estaba haciendo, pero nada más. Pues ya se concluyó. Y el resultado arroja un fraude que hizo Andrade por seis millones de pesos. Quiero que pague con la cárcel por lo que hizo. Demándelo. Haga lo que tenga que hacer. No quiero tener piedad alguna con ese tipo. Encontré una sonrisa que ilumina más que...